Y ahora, aquí en TV Sur Noticias, en Canal 14, hacemos el contacto semanal con el director de la oficina del consumidor financiero, don Danilo Montero, para hablar de temas que siempre son importantes en cuanto a la economía, en cuanto a puntos valiosos para su bolsillo, para que usted lo tome en cuenta. Hoy vamos a tocar el tema del ahorro después de los 50 años, ya cuando está un poco más avanzada la vida, cuando hay cosas ya más concretas en temas laborales, cuando hay cosas más concretas ya en temas de familia, y eso es lo que vamos a tocar en este momento. Don Danilo, desde el conocimiento de la oficina del consumidor financiero, ¿cómo se puede analizar el ahorro después o superior a los 50 años de edad? Cuéntenos, bienvenido. Es una muy buena pregunta, y tiene que ver, es exactamente igual como si estuviéramos evaluando la salud. Si hemos sido, sobre todo a lo largo de la vida, más o menos ordenados, cuidadosos, y no fumamos, y eso que nuestros últimos años deben ser mucho más manejables, que si hemos sido un poco licenciosos, ¿verdad? Si hemos fumado un poquillo, o no hemos tenido algunos problemas con el alcohol, o no hemos hecho ejercicio, o comemos demasiados chicharrones, lo mismo ocurre con el ahorro. Si yo, a lo largo de mi historia laboral, yo no fui cuidadoso en crear algún ahorro, es mucho más difícil que cuando ya no estoy en edad laboral, que ya no tengo ingresos, poder hacer un ahorro, porque la pensión significa una reducción muy importante en mis ingresos. Aunque yo tenga una pensión realmente buena, 500, 600 mil colones, lo cierto es que cuesta más ahorrar. Si además de que no he hecho ahorro, se me quedó alguna jarana, alguna deuda pendiente, tengo que pagarla, y entonces eso hace que esos años se vuelvan más complicados. Y si para peores tengo que echarme al hombro algún nieto o algún familiar, eso es doblemente o triplemente complicado. Así que entonces, las personas, ojalá que esta pregunta tan importante que usted me hace, se le hagan 20 años antes de retirarse, no el día después de pensionarse, porque puede ser que ya no haya margen en el partido para poder empatar. Ahora, si no ha habido, si no ha habido manera de ahorrar a lo largo del tiempo, mucha gente lo que le toca hacer es, no pueden pensionarse a los 60 y resto de años, tienen que seguir laburando. Hemos conocido personas que llegan hasta los 70 trabajando porque no pueden darse el lujo, ahora tienen deudas, tienen personas dependientes, y entonces son años que lamentablemente ya no se pueden recuperar, que son años en los cuales uno podría dedicarse a disfrutarlos con su pareja, con los nietos, conocer el mundo, y ya quizás no hay tanto margen de maniobra. Don Danilo, ¿se puede pensar en un ahorro de la mano con la pensión? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo analizan ustedes ese tema puntual? Sí, sí, hemos visto casos, hemos visto casos de personas que no necesariamente son pensiones millonarias. No, no, no. Vamos a ver. Si una persona convencionalmente joven, como usted, compra, más o menos joven, se echa una jarana de casa y durante 20, 25 años paga la hipoteca, cuando usted se retira, ya la casa está pagada. Ya para entonces los hijos probablemente ya se hicieron grandes o ya incluso se fueron de la casa, y entonces uno no debería tener a alguien dependiente de 35 o 40 años ahí metido en la casa. En teoría, la verdad, si yo me lo echo al hombro es porque quiero. Entonces hemos visto casos donde las personas reciben una pensión de 600 mil, que no es la más alta, desde luego, que paga la caja, y ya la casa no la deben, no tienen hijos que pagar, que cuidar, y entonces digamos que hay chance para, junto con los ahorros que haya hecho, para poder mantener su nivel de vida. Obviamente, si yo me pensiono y todavía tengo una deuda que pagar de casa, sí, muy probablemente no queda disponible para ahorrar. Pero sí hemos visto, claro que sí, hemos visto casos de personas que han sido ordenadas a lo largo de su vida, y personas que tuvieron muy, muy buenos ingresos a lo largo de su vida, pero no fueron ordenados con sus ahorros. Entonces, de repente reciben una pensión de un millón y medio, que es la más alta que paga la caja, pero no alcanza, porque tuvieron dos estilos de vida muy diferentes, exactamente igual, el que hizo ejercicio y el que no hizo ejercicio. Pero aquí hay un tema, hay muchas personas que les cuesta ahorrar, que tal vez hacen el esfuerzo, que hacen el proyecto para comienzo de año, pero ese proyecto se va diluyendo con el paso de los meses. Hay gente que le cuesta ahorrar, ¿qué se le puede decir también a esas personas, don Danilo? En general, lo que hemos revisado de la literatura, esta pregunta es válida en España, en Colombia, en Argentina, en Perú. A la gente en general le cuesta ahorrar, no tanto en la cultura oriental, digamos los japoneses, los chinos, son mucho más propensos a ahorrar. En Occidente somos mucho más dados a gastar o, en otras palabras, ahorrar poco. Costa Rica no es la excepción. La gente lo percibe como un sacrificio. No piensa en términos, como acabamos de hablar, de que me estoy preparando para una vejez tranquila, disfrutar, poderme ir más frecuentemente a la playa, a la montaña, conocer los parques, o disfrutar con los nietos. La gente piensa muy en el ahora, mucho en el ya, y de repente pasa el tiempo sin darnos cuenta y nos agarra el momento de pensionarnos. De manera que entonces, sí, hay un problema, hay un problema psicológico, que incluso algunos psicólogos lo han abordado, y algunos economistas con algún interés psicológico también lo han abordado, porque el ahorro duele, se percibe como doloroso, exactamente igual que ponerse las tenis y salir a correr a las 5 de la mañana con un poco de frío. Se percibe como doloroso, se requiere cierta disciplina, efectivamente, para el ahorro. Cambia un poco la perspectiva con el paso de los años. Don Danilo, en cuanto al ahorro, en cuanto a la posibilidad, o tal vez el pensamiento de que tengo que ahorrar, va cambiando con el paso de los años. De los estudios que hemos visto, no pareciera ser tanto la edad, sino como el sexo. Ahora, hemos percibido que las mujeres tienden a ser más ahorrativas. No sé por qué la gente piensa que las mujeres son gastonas. No, no, lo que hemos percibido es que las mujeres, sobre todo cuando están al frente de su hogar, a cargo del hogar, tienden a ser más cuidadosas en el manejo de los recursos que los hombres. Es una cierta tendencia que además se repite en otros países. Uno esperaría que ocurra eso que usted me dice, que la gente, conforme avance en la edad, tienda a pensar un poco más en que está más cerca de la edad del retiro. Uno a los 25 años jamás le pasa por la cabeza que entre 40 años se va a retirar. Pero si ya uno está en los 50 años, solo faltan 15. Y si está en los 60, solo faltan unas horas para que uno se pensione. De manera que entonces uno, a más tardar a los 50 años, a más tardar, ya debiera estar revisando de manera muy cuidadosa cómo están sus finanzas y si hay que comenzar a aplicar cambios es un buen momento porque todavía quedan unos 12, 15 años de margen, ¿verdad? Ya a los 60 es muy poquito lo que podemos hacer. Ya es como cuando le quedan al partido dos, tres minutos y ya no hay mucho margen. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que semana tras semana nos tiene siempre temas importantes. Hoy tocamos este del ahorro después de los 50 años. Lo claro es que el ahorro es fundamental en cualquier parte de la vida, en cualquier edad, por lo cual hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Sabemos que son momentos más complicados que lo habitual, pero siempre es importante tomar en cuenta estas recomendaciones que nos da don Danilo de la Oficina del Consumidor Financiero, aquí en Canal 14.